¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión se trata de la reseña de Spider-Man No Way Home o Spider-Man Sin Camino a Casa. Una película muy esperada que hubo demasiados rumores, demasiadas teorías, filtraciones que nunca podemos saber a ciencia cierta qué tan seguras son, qué tan confiables son. Algunos prefieren no arriesgarse para nada, llegar lo más ciegos posibles, inclusive hay quien se salta a los trailers que a mi gusto sí dan demasiadas sorpresas que hubiera sido más agradable ver directamente en la sala de cine. Una película complicada porque no hay forma en la que pueda hacer esta reseña sin que caiga en alguno de los dos caminos más complicados para analizar una cinta, que es o sobrevenderla como lo mejor del mundo o menospreciarla porque sí tiene fallos, fallos muy importantes. Ninguna película es perfecta, tenemos que tener eso en mente. Nos pueden gustar películas que no necesariamente son excelentes bajo el canon de la cinematografía. Está bien que nos gusten películas malas o con algunos defectos. Yo por ejemplo soy muy fan de las películas de Adam Sandler. Me queda claro que no es el mejor actor, no es el mejor comediante, pero hay algo en sus cintas que me hacen reír mucho. Claro, estas varían de calidad en calidad. No es lo mismo hablar de Happy Gilmore, de Click, que hablar de Jackie Jill. Sin embargo, 90% de las películas de Sandler me dan mucha risa. Las primeras American Pie, Ted, Vecinos, en fin, muchísimas películas que son malas, pero que a mí me gustan y no me da pena admitirlo. Inclusive Spider-Man 3 y The Amazing Spider-Man podrían caer en esta categoría porque son las ovejas negras de la familia. Ahí hay un debate, ¿cuál es peor? ¿Amazing Spider-Man 2 o Spider-Man 3? Yo no creo que ninguna sea necesariamente mala. Sobre todo Spider-Man 3 tiene mala reputación por las escenas de baile y el Peter Emo. Pero recordemos que Peter era un teto, era un ñoño, él no sabe qué es ser cool. Entonces cuando empieza a tener esta fantasía de poder, la vive conforme él percibe lo que es una persona cool. Por eso es tan de pena ajena, es por diseño. Su Venom sí podría estar mejor trabajado, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar de lleno esperando no enojar a muchos. Yo sé que vamos a estar en desacuerdo en muchísimas cosas, pero no les voy a mentir. Yo afortunadamente no tengo la polla del señor Mouse metida en lo más profundo de mi ser, entonces no tengo que quedar bien con nadie. Y sí les voy a decir un par de verdades sobre esta película. Así que sin más, vamos a soltar el tráiler que va a estar en silencio para que no nos metan copyright por cuestión de derechos de autor. Ya saben que YouTube es un joputa que no se tienta al corazón con el algoritmo y sus políticas raras. Entonces, antes de empezar, cabe aclarar que esta reseña, como ya lo vieron en el título, pero si no vieron el título y le cliquearon inmediatamente al video, lo cual agradecería mucho, pero sí tiene spoilers. Por eso también me esperé una semana y ya está en cartelera desde semana y media, de hecho, porque se estrenó el miércoles. Entonces ya hubo tiempo suficiente para que los más interesados ya la pudieran ver. Yo sé que siempre va a haber rezagados, sobre todo estamos en época de pandemia y entiendo por qué la gente no quería ir al cine. Estoy completamente de acuerdo, quizás no debimos, pero bueno, lo hecho, hecho está y ni modo, ya fuimos al cine, ya la vimos. Y semana y media creo que es un tiempo prudente para poder hablar sin tapujos acerca de esta cinta. Entonces sí hay spoilers, esta es la última advertencia. Si quieren mi opinión rápida, una película muy disfrutable, pero con muchos fallos que me impidieron gozarla al 100% como muchos otros. Esa es la versión corta, si querían saber mi opinión, me gustó a secas. No la sobre hypeo, no la celebro, no creo que deba estar nominada a mejor película como Marvel se empeña en su campaña publicitaria que ya empezó el día de hoy. No grité como el resto de la sala cuando la fui a ver, solamente dije, está mejor que las anteriores, pero hasta ahí. Entonces, ahora sí, vámonos de lleno con los spoilers. Esta película estuvo rodeada de esta leyenda urbana, de este misticismo, respecto al regreso de los dos actores anteriores. Es decir, Tobey Maguire y Andrew Garfield. Y Tobey, pues este es el clásico, ¿no? Todos que crecimos en esa generación, es el legendario 2002 que vimos al Hombre Araña por primera vez en cine. Tenemos un recuerdo muy, muy nostálgico, muy grato acerca de esa franquicia. Inclusive Spiderman 2, que en su momento fue considerada la mejor película de cómics. Y para muchos, todavía se mantiene en el top 5 de las mejores películas de cómics. Es un producto de su época, el cine se hacía de manera diferente y es la época pre-El Caballero de la Noche. Recordemos que The Dark Knight vino a cambiar mucho las reglas del juego y empezó esta tendencia a la desconstrucción del héroe y ponerlos como figuras oscuras, casi anti-heroicas y entrar mucho en conflicto, ¿no? Tener como esta pesadez, ser lúgubres y ser muy oscuros y edgy, que es lo que eventualmente afectó a The Amazing Spider-Man. También Watchmen, Man of Steel incluso, es un reflejo de The Dark Knight. Sin embargo, las primeras dos, discutiblemente las primeras tres, son como de una época más alegre, donde las historias eran más brillantes, más coloridas. Y si recuerdan las adaptaciones que se estaban haciendo en aquel entonces, dígase X-Men, que sí, tenían los trajes negros, pero se sentía genuinamente como una película de historietas y quizás del rango de las historietas más infantiloides. Y no es lo mismo comparar X-Men 2, que también es muy buena, con Logan, por ejemplo. Inclusive Deadpool, que ya podía tener groserías, ya podía tener gore, ya podían hacer muchas más cosas que cuando salió la primera Daredevil, cuando salió Ghost Rider, cuando salió Los Cuatro Fantásticos, cuando salió Superman Regresa, no se estaban haciendo. Entonces, sí tenemos que juzgarla como lo que es. Una película de principios del 2000. Tiene una sombra muy grande que se ha proyectado y es el estándar con el que se compara el resto de las películas, sobre todo en cuestión del arácnido, porque, bueno, la duología de Andrew Garfield no pegó como Sony quería, lo cual llevó a esta negociación con Marvel Studios, que estaban en una mucho mejor posición, tanto de crítica como financiera, y llegó Spider-Man al MCU. Un Spider-Man que a mi gusto estuvo hecho al vapor, en parte porque se querían saltar otra vez el ya visto, origen, la muerte del tío Ben, y demás cosas que ya se habían repetido en las adaptaciones, y, segundo, porque no iba a haber tiempo para contar la historia de este Spider-Man. Tuvo una película en solitario, que aparte es consecuencia de Civil War, y está muy inmiscuida con el resto del MCU, y después de eso me lo aventaron a los crossovers. Y tuvimos esta saga épica y fantástica, que fue Infinity War y Endgame, pero no hubo tiempo de centrarnos en el joven Hombre Araña. Siempre era Spider-Man con los Vengadores, Spider-Man contra Thanos, Spider-Man siendo uno más de este elenco expandido, de este elenco grande que incluía personajes también muy populares, como son Iron Man, como son Capitán América, como son los Guardianes, que se ganaron un lugar gracias a James Gunn, y demás. No había tiempo para centrarnos en él. Y el tiempo que tuvimos con él era en gran medida dedicado a su relación con Stark. Inclusive el diseño de su traje, que es algo muy personal para Peter, se lo da Tony, porque el traje que había creado este de Peter Parker era un traje muy básico. Pantalón azul, sudadera roja, mangas azules. No tenía patrón de telaraña, no tenía los clásicos ojos como de gota, no tenía un diseño propiamente del Hombre Araña, hasta que Tony le da el traje. Después le da la Iron Spider, y de ahí pues hubo como una reinvención homenajeando un poquito el traje de Miles Morales para Far From Home. Y siempre nos había quedado de ver Tom Holland porque no habíamos visto a Spider-Man siendo desarrollado. Inclusive su relación más personal, que es con la tía May, que es su madre sustituta, quedó muy pausada, y mucho nos centramos más en la belleza natural de la actriz Marisa Tomei, que sí, es una señora muy guapa, pero no encajaba con el perfil de tía May. Trataron de hacerlo muy juvenil, muy hip, muy en onda, pero ni siquiera tuvimos una escena donde la tía May se acercara a Peter a darle un consejo de vida, que para eso está. Ella es su brújula moral, ella es el centro de Peter Parker, junto con el recuerdo del tío Ben. No sé si por las restricciones de Sony, no sé si por decisiones de Kevin Feige, pero el tío Ben es una figura inexistente. El génesis, la catarsis que hace que Peter Parker se convierta en un superhéroe, es la lección que le deja al tío Ben, y aquí nunca está ejemplificada. Medio se la ponen a May en esta película, pero ya es demasiado tarde, y mucho del desarrollo de Peter se lo dan, no lo vive él, se lo dan otros personajes que ya lo tuvieron, y básicamente se lo trasladan por osmosis. Pero ya llegaremos a ese detalle. El punto es, en comparación de los tres sombrearañas, Tom Holland siempre había quedado un pasito atrás. Si bien le tocó el espectáculo más grande en el cine de superhéroes, que es la pelea final de Endgame y la saga del infinito, no habíamos visto nada de él, ni sus relaciones interpersonales, su relación con MJ. Primero tenía un crush muy fuerte con Liz Allen, de repente nos saltamos a una MJ que no querían decir que era Mary Jane, pero tiene el primer nombre y tiene el apellido de Mary Jane, pero no tiene el segundo nombre. Es como raro, ¿no? En lugar de Mary Jane Watson es Michelle Jones Watson. Entonces, fue raro como lo manejaron, pero para efectos prácticos es Mary Jane de esta historia, ¿no? Quitaron a Harry Osborn y metieron a Ned Leeds basado un poquito en Ganke, que es el sidekick de Miles Morales, que es este chico asiático, medio robusto, que le está ayudando con las cuestiones tecnológicas, el llamado hombre de la silla. Entonces, era una cosa extraña en cuanto a caracterización, porque tomaba muchos elementos de Ultimate Spider-Man, pero a la vez tomaba elementos de Miles Morales y a la vez le metía un poco de las pinceladas sesenteras de Steve Ditko, el co-creador. Y, bueno, ya no vamos a discutir sobre qué hizo Stan Lee y qué no hizo. Si les interesa, googleen Stan Lee y Jack Kirby y van a enterarse de que en realidad no es el autor tan prolífico ni es la mano sagrada de Marvel, como todos piensan. Es el más famoso porque hacía demasiados cameos, pero no es el papá de Marvel. El papá de Marvel es Jack Kirby y seguirá siendo Jack Kirby hasta el fin del mundo junto con Steve Ditko y John Romita padre. Regresando al tema de Spider-Man. Finalmente, vemos a Peter sufrir cosas. No tener la vida resuelta gracias al apoyo o la tecnología Stark. Lo vemos hacer cosas por él, lo cual es un gran avance. Aún así, va a estar apadrinado por Doctor Strange, uno de los personajes más poderosos del universo Marvel que está tremendamente nerfeado por necesidades del guión. Porque si no, Strange te resuelve la trama en 10 minutos y necesitamos una película de dos horas. Entonces, le vamos a bajar mucho que ya lo vimos en Infinity War. Pudo haber resuelto todo el problema antes de siquiera llegar a Thanos a la Tierra, pero necesitamos que suceda la película. Entonces, a veces tenemos que hacer estos sacrificios narrativos y decir, ok, vamos a nerfear a Strange, te lo acepto, no me voy a quejar de por qué no está usando todos sus poderes, porque la opción sería tener una película de 10 minutos y creo que sería muy aburrido, ya nadie nos gustaría. Entonces, le damos chance de que esté nerfeado. Va, no pasa nada. Pero, el detalle aquí es que el regreso de los villanos de las trilogías anteriores o películas anteriores no tienen una conexión personal con este Peter Parker, sus relaciones con otros Peter Parker. Si hubiera regresado el buitre, inclusive si hubiera regresado Misterio, hubiéramos visto a Scorpion como los sets de Lego nos lo hacían ver, creo que hubiera sido una película diferente. No te digo que no debió haber existido estos cameos, pero personajes como Lagarto y como Salman salen sobrando porque no hacen nada relevante en la trama. Inclusive Electro está de más porque ni siquiera fue un fan favorite, a nadie le gustó esa versión de Electro, nadie quería que regresara Electro. Y seamos sinceros, los dos villanos más importantes eran el Doctor Pulpo y el Duende Verde. Quizás un Harry Osborn por ahí va, va, te la compro, pero los otros dos ocupan tiempo en pantalla que se pudo haber dedicado a otras cosas. Inclusive Octavius que en Spider-Man 2 nos dicen claramente que es súper amigo de Kurt Connors, en cuanto oye que este lagarto es una versión alterna de Kurt, ni siquiera reacciona y le dice ¿Connors? Yo conocí un Connors. O sea, no hay reacción alguna sobre el lagarto. Podría no haber estado el lagarto y no pasaba absolutamente nada en la película. Entonces, ¿qué nos está vendiendo realmente esta trama? ¿Nos está vendiendo una historia de Peter Parker de Holland o nos está vendiendo mucha nostalgia? Literal, es como si te comieras un pastel atascado de betún. Claro, va a saber muy bien, pero es pura azúcar, no hay nada dentro. Y es donde digo, ok, para comértelo una vez está chido, pero a diario sí te picaría las muelas y te daría diabetes si te mueres a la ver. Entonces, no es que sea mala. Les juro que no les voy a decir que Spider-Man es una mala película. Es una película regular a buena, pero no sentí esa emoción porque también el material que presentan no lo explotan al máximo. Y no les digo que nos dieran dos horas de Toby. Estoy de acuerdo. Toby y Andrew tenían que ser el clímax, no toda la película. No tenían que estar en el planteamiento, no tendrían que estar en el desarrollo, pero sí tendrían que ser parte del clímax. aún así no se les da un momento tan de reverencia. Como que llegan porque tienen que llegar, porque la presión era mucha y la verdad creo que hubiera sido un error garrafal no tenerlos porque es un momento muy específico para poder hacer esta película en particular. Necesitas que existan los otros actores, que las franquicias hayan evolucionado a esto, que existiera el MCU, que los actores quisieran regresar. O sea, son muchas cosas que tenían que pasar para poder llegar a este punto. Y si bien para muchos es la mejor película del Hombre Araña por lo que representa, quizás sí, simbólicamente puede ser. Pero recordemos que para poderla tener hoy en día tuvo que haber existido todo lo demás, incluso Spider-Man 3, incluso Amazing Spider-Man 2, porque sin esas piezas el escenario sería diferente, no hubiéramos llegado a No Way Home. Entonces es parte de... El drama se siente demasiado artificial, en parte por la nerfeada de poderes que le metieron a Strange, y en parte porque se toman decisiones muy absurdas, porque sin esas decisiones el guión no hubiera sucedido. Cuando eres el escritor tienes total dominio sobre qué va a suceder en tu guión. Tú decides cómo, cuándo y por qué. Pero, si ya tienes cierto camino recorrido, y ya los personajes se han comportado de ciertas maneras, deja que las situaciones se desarrollen de manera natural. No hagas esto que se llama convoluted, que es complicar las cosas de manera innecesaria para que el guión avance como el escritor quiere. Si ustedes comparan Into the Spider-Verse con esto, se van a dar cuenta de muchas diferencias, porque Into the Spider-Verse fue escrita por Phil Lord y Chris Miller, que son dos de los mejores guionistas que hay ahorita. Ya ganaron Oscars, ya ganaron premios, hicieron lluvia de hamburguesas, hicieron Lego, o sea, han hecho cosas muy, muy buenas. Y les gira la ardilla de una manera diferente a cómo sucede con los escritores de No Way Home y John Watts, que no es que sean malos per se, pero se nota la diferencia de estilos y la diferencia de cómo manejar tantas personalidades y balancearlas para que todos tengan su momento de brillar. Into the Spider-Verse tiene más Spider-Man y tiene aparte la historia de origen de Miles y logra contar una historia completa, que si bien le ayuda mucho a ser de animación, hay ciertas cosas que ya puedes pasar a live action, sobre todo porque sabemos que el presupuesto de Marvel es amplio y el uso de CGI pues está ya acostumbrado, ¿no? Ya sabemos que va a haber CGI en estas películas, nadie está pidiendo que se grabe como un documental o que sean hiperrealistas porque no quedaría. Ya tienes el dinero, tienes la tecnología, ya puedes hacer que ese puente de animación a live action sea más fácil de recorrer. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no se atreverse a? Sobre todo porque hay una historia muy grande del Hombre Araña y estas combinaciones son una tradición desde la serie animada, Spider-Verse, Spider-Gedon, poder ver a Ben Reilly, poder ver a Kane, poder ver al Peter Parker con armadura. O sea, tenemos como mucho de esto. Inclusive en videojuegos tuvimos Shattered Dimensions y Edge of Time. No es extraño ver más de un Peter Parker. Alócate, juega con tu premisa. Si bien en el live action no tienes tantos, puedes integrarlos de ciertas maneras, ¿no? Por ahí está el Spider-Man japonés que también era de live action, ya hay una película vieja del 94 de Spider-Man. Pero va, entiendo por qué no meterías a esos dos. Vaya, eso sí sería demasiado relleno. Sin embargo, creo que sí pudieron haber explotado más. Casi no usan el soundtrack, hay un par de notas por ahí del tema de Danny Elfman, hay un par de notas del tema de Simmer con Andrew, pero realmente no hay esta escena tan épica donde se homenajea a los personajes. Entiendo también por qué, porque al final es una película del Spider-Man de Tom Holland, por eso él está al centro, por eso cuando caen los tres después de columpiarse, Holland cae al centro, porque él es el eje, él es la figura central de este crossover y se tenía que respetar su lugar hasta cierto punto, pero entonces le das algo a los demás. Tiene escenas muy buenas, no les voy a decir que no, si la cortamos en partes, hay cachitos que destacan demasiado. La mini conversación entre Otto y Toby es muy buena porque nos ha justamente ese cierre en la historia de ellos dos, ¿no? Este cariño de mentor, de maestro, de colegas en la ciencia que se genera durante Spider-Man 2 que no termina muy bien, termina en tragedia evidentemente, aquí se reconectan, se reconocen y el ya eres un adulto, se siente personal, se siente bien. Pero por el otro lado, después de que, bueno, la tía May muere, sí por el exceso de confianza de Tom Holland al no conocer realmente la maldad que tiene Willem Dafoe como el Duende Verde, sí es una consecuencia de un error directo de él, pero también es raro que tenga que venir un duende o un villano de otro universo a tener un enlace personal con Peter Parker de otra tierra totalmente diferente. Y cuando está en la pelea final, justo para matar a Norman, no lo detiene el recuerdo de su tía May, no lo recuerde, no lo detiene el recuerdo de el tío Ben, no lo detiene su amor por MJ, lo tiene que detener Toby, tiene que llegar otro Spider-Man a decirle no lo hagas. Y creo que ahí es donde regresamos otra vez a estos puntos. Por más que queramos ver a Tom Holland como un Spider-Man sin experiencia, ya tiene mucha experiencia porque ya ha pasado por demasiadas cosas. Inclusive ser crédulo es el arco de Far From Home, se pasa de confianzudo con Misterio, le otorga el poder de los lentes y Misterio hace todo un cagadero. ¿Por qué vuelves a confiar a ciegas en villanos cuando ya te pasa un Far From Home que no debes de hacer eso? Estás negando todo el desarrollo de personaje que ya había tenido el personaje, valga la redundancia, en la cinta anterior porque vuelve a cometer errores que ya había cometido y que ya había aprendido de ellos. Entonces, esos son mis principales problemas, que el desarrollo de este Peter Parker viene por factores externos y otros personajes que le dicen no lo hagas en lugar de él tener esta catarsis. ¿Qué es lo que me pasó con Homecoming? En Homecoming, cuando está peleando contra el buitre, el buitre le tira unos, destruye unos pilares, se le cae el techo encima a Peter, homenajeando una escena clásica de las historietas y ahí recuerda las palabras de Tony que le dice si no eres nadie sin el traje, no mereces el traje y yo, ah, caray, ¿por qué no recordó a la tía May en este momento? ¿Por qué no recordó al tío Ben en este momento? Si no querías contratar a un actor y volver a filmar toda la escena de Ben Parker, ahí era el momento, ahí con un voiceover, una voz de fondo. Peter, no estás solo, creo en ti, recuerda que con un gran poder viene una gran responsabilidad y levantas el techo. Eso hubiera sido muy bonito, hay una escena muy similar en Espectacular Spider-Man, la mejor caricatura del Hombre Araña, véanla, está en Netflix, vale muchísimo la pena. Donde sí aprovechan al tío Ben con muy buenos resultados. Cuando se desvanece en el chasquido, en lugar de decirle a Tony, señor Stark, dígale a la tía May que lo siento porque la abandonó sin avisarle. Infinity War están yendo a un viaje de la escuela, al museo de historia natural, creo. Ven que llega la nave, Peter le pide a Ned crear una distracción, Peter se sale del autobús y llega a, creo que Central Park y ayuda a Tony a pelear con Call Obsidian y... ¡Ay, güey! No es Corbus Glaive. El otro... ¡Ay! El lame huevos de Thanos. ¡Ay, güey! Se me fue. Evonimo, Evonimo. Este, le ayuda con Evony y con Call Obsidian. Y de ahí se estrepa al espacio, llega el Iron Spider y se cuela en la nave. O sea, la tía May nunca se enteró que Peter salió al puto espacio. Entonces, creo que en tus últimos momentos le dirías, oye, dile a la tía May que lo siento. Igual y May también desapareció en el blip, pero él no lo sabe en ese momento. Y en ese momento lo único que hace es pedirle perdón a Tony. Es como, ¿por qué vergas le pides perdón a Tony? No tiene ningún puto sentido. Entonces, de repente aquí, este dramatismo con la tía May nos queda muy artificial, muy metido con calzador y muy sin el impacto emocional que debería de tener. Porque si ustedes vuelven a ver todas las películas de Holland, no pasan más de dos minutos a solas con la tía May y la única escena que tiene con ella los dos juntos es para hacer dos chistes, uno sobre comida y otro sobre el mesero llevándole budín de arroz gratis porque está muy guapa. Todo lo demás es o Tony tratando de ligarse a la tía o Happy con la tía y en Far From Home se va a Europa y desaparece la tía May un ratote de escena y las pocas escenas que tiene en Far From Home es otra vez con Happy cuando le está dando el cheque a Spider-Man. Entonces es como, ¿eh? Y si ustedes ven las de Toby, tenemos el famoso discurso en Spider-Man 2, bueno, el speech que le da cuando le va a ayudar a la mudanza, ¿no? O inclusive el momento en el que Peter le confiesa que el tío Ben murió por su culpa porque lo engañó yendo al show de lucha para ganarse unos billetes en lugar de ir a la biblioteca o cuando Sally Field, la tía May de Andrew Garfield encuentra todo su panel de locura con las teorías sobre su papá y dice, ¿qué no te soy suficiente? Y le dice, claro que eres suficiente, tú eres más que suficiente. Siempre hubo como estos momentos donde nos recuerda por qué la tía May es el eje central de quién es Peter Parker y aquí pues nunca tuvieron eso, entonces su muerte es muy como ok, murió May, chido, ni siquiera era un personaje relevante. Que no conozca ciertos villanos, que no reconozca a Pulpo también quiere decir que no existen en este universo, no quiere decir que no puedan llegar después, pero vaya, siento que sí le hace falta por ahí. El final me agrada mucho porque finalmente lo vemos convertirse en el hombre araña capaz, independiente, que no necesita ayuda de nadie, que es uno de los intelectos más grandes, quizás no al nivel de Reed Richards, pero sí es una persona muy inteligente que logró crear su traje, sus aditamentos, sabe usar sus telarañas, que esa es otra de las cosas que me molestan de sobremanera, porque Spider-Man sabe cómo modificar sus disparadores, qué tan fuerte debe de presionar, durante cuánto tiempo tiene que dejarlo presionado para alterar el flujo de telaraña y poder hacer diferentes cosas, inclusive puede crear martillos, picos, paracaídas, aventarlo en forma de bolitas, puede hacer muchísimas cosas con sus telarañas, pero aquí el traje es el que cambia la configuración y es algo automático donde él ni siquiera tiene que pensar más que decirle a la inteligencia artificial que después pierde y nunca lo vuelven a retomar porque sí se sentía demasiado Iron Man, la verdad es que que tuviera la inteligencia artificial hablándole como lo hace Friday o como lo hacía Jarvis, pues sí se sentía ya demasiado copia y creo que por eso lo quitaron eventualmente, pero sí es algo muy importante en Homecoming que después abandonan definitivamente y ya jamás volvemos a saber de la inteligencia artificial del traje de Peter, pero aquí lo vemos crear su propio traje, ya lo vemos como enfrentarse al mundo siendo el amistoso Hombre Araña sin tener el apoyo de los Vengadores, sin tener el apoyo de Stark sin tener todos estos juguetes fancies que él nunca hizo, entonces creo que sí hay muchas cosas de este Spider-Man que nunca cuadraron, que ahorita las metieron, pero están llegando después de cinco películas, ¿no? Civil War, Homecoming, Far From Home, Infinity War, Endgame, cinco películas, ¿no? Literal, tuvimos cinco películas con este Spider-Man y apenas lo estamos viendo crecer como personaje cuando inclusive no tuvo una historia de origen y tienen que llegar otros a decirle don't, o sea, si no está Toby y no está Andrew, el vato no hace nada, entonces se siente raro, si quitamos el factor nostalgia creo que la película sí sería mucho más golpeada y la verdad es que ahorita estamos encandilados, tenemos las estrellitas en los ojos porque nos dieron lo que queríamos que nos dieran que también Marvel ya nos había castigado con todo el debacle de Pietro y de Mephisto, ya nos habían prometido cosas indirectamente y aunque no diga textualmente Kevin Feige este Quicksilver es el de X-Men, no casteas al Quicksilver de X-Men sin esperar que la gente reaccione, sabemos que las empresas viven de marketing, viven de campañas publicitarias y tienen gente muy cara haciéndole todas estas campañas, obviamente saben lo que hacen, todo trailer, todo post de Twitter, inclusive muchas de las filtraciones son movimientos enteramente calculados por las empresas para generar el mayor nivel de hype posible, no siempre se traducen entradas, pero tratan de que así sea, entonces, después de todo este rant, después de todo esto, digo, la trama, ya sabemos cuál es la trama, Peter Parker, su vida entra en crisis después de que Misterio revela su identidad, le pide a Strange que le haga paro haciendo un hechizo para que todo el mundo olvide que Peter Parker es Spider-Man en lugar de pedir que todo el mundo olvide a Misterio y Sans se acabó, lo cual genera que se debilite la barrera de la realidad y lleguen todos los villanos que conocen la identidad de Peter a este universo, aunque técnicamente Electro no tendría por qué saber eso, pero por alguna puñetera razón lo sabe y Peter se da cuenta de que si lo regresa a sus universos morirían a manos del Hombre Araña, aunque Salman no murió a manos del Hombre Araña y William Dafoe tampoco murió a manos del Hombre Araña y el Doctor Pulpo tampoco murió a manos del Hombre Araña, técnicamente el único que murió a manos del Hombre Araña fue Electro, pero bueno, Blood Holds, ¿verdad? Entonces entra en conflicto con Doctor Strange y llegan los otros Spider-Man a través de unos portales creados por Ned y ayudan a Peter a curar a los villanos, lo cual no tiene ningún puto sentido porque de cualquier forma cuando regresen a sus propios universos, si regresan al tiempo en el que iban a morir, ahora va a estar más difícil que sobrevivan porque ni siquiera van a tener habilidades. O sea, es como, ok, curaste a Norman, lo regresas a su propio universo, ¿qué va a hacer cuando llegue el deslizador de frente a él? O sea, y si no lo teletransportas a ese punto, estás alterando las realidades, creando otros universos paralelos y de cualquier forma la historia original de estos personajes no se alteró, que es lo que nos explica Hulk en Endgame. Entonces al final no sirvió de absolutamente nada lo que hizo. Por eso les digo, es una película que sí tiene muchos fallos argumentales. Por ahí le dan una escena de redención a Andrew que tampoco significa nada porque, ok, salvó a MJ pero Gwen Stacy sigue muerta, entonces vaya. O sea, ¿me entienden? es como, ok, mucho fluff, mucho relleno, mucho betún, pero pues ya cuando se te acaba el azúcar no te queda más que un panqué rancio. Y bueno, eso es Spider-Man lejos de casa. en todo lo que estemos en desacuerdo por favor escríbanlo en la caja de comentarios voy a estar muy feliz de leerlos. Acuérdense que esto no es un ataque personal a ninguno de ustedes ni a sus gustos ni a su capacidad intelectual de analizar o su capacidad emocional de disfrutar una película. Esto es simplemente una conversación entre panas que disfrutan de las historietas, de las películas y sobre todo el hombre araña que es un personaje clasiquísimo que afortunadamente tenemos tantas variedades de él que va a haber uno que nos va a gustar. CGI del MTV que la voz la hacía Neil Patrick Harris lo tenemos en videojuegos tenemos el viejo sesentero que nos ha dado memes y memes en los 80 tuvimos el hombre araña y sus sorprendentes amigos Estrella de Fuego y el Hombre de Hielo la serie animada de los 90 espectacular Spider-Man Ultimate Spider-Man Marvel Spider-Man que es terrible caricatura no la vean tenemos a Toby tenemos a Andrew tenemos a Holland tenemos muchísimos sabores del hombre araña entonces seguramente va a haber uno que si les guste Spider-Man de Playstation 4 que con un trailer muy muy cabrón para Spider-Man 2 ya nos tiene comiéndonos las uñas de aquí al 2023 hay muchísimo del hombre araña y si ustedes realmente aman esta película y consideran que es la mejor que bueno bendito sea el tío ven que la disfrutaron y la gozaron como nunca eso es lo importante que conecten emocionalmente con los productos que consuman porque les va a dar un valor agregado muy bonito y tener una película favorita no es malo no le tiene que gustar a todo el mundo no necesitas que un millón de personas digan que es buena para que a ti te guste si a ti te gusta a ti te gusta y fin no pasa nada pero vaya tiene detallitos que a mi en lo particular no me gustaron sin embargo creo que hay muchas cosas positivas la reivindicación de Andrew Garfield y el cariño que la gente le está mostrando a su versión del hombre araña pidiendo que se haga Amazing Spider-Man 3 es algo muy bonito porque a mi siempre me gustó más Toby no es que fuera malo pero pues tiene cara de señor no sé como que su Peter Parker nunca me terminó de encajar y siento que a su Spider-Man le faltaba un algo le faltó un poco de punch por así decirlo y Andrew literal era la personificación del cómic su Peter Parker si era más hipstersón y más tirándole skate y no al nerd clásico pero en cuestión de trajes en cuestión de movimientos en cuestión visual en cuestión de actitud cuando ayuda al niño y le pega la turbina con la telaraña cuando rescata al niño del puente cuando es el ataque del lagarto en la uno o sea había muchas cosas muy buenas de Andrew que me da mucho gusto que tenga una oportunidad de redimirse con las audiencias y finalmente tener esa despedida con Toby que acabó un poco agridulce Spider-Man 3 no fue el éxito que todos esperábamos y se agrió la relación entonces volverla a restaurar y ahora sí despedirnos en muy buenos términos del Spider-Man de Toby creo que también es algo muy bueno que aporta No Way Home y Holland nos da un soft reboot un buen inicio para lo que puede ser Spider-Man 4 no sabemos exactamente qué rollo vaya a pasar con los Vengadores porque bueno viene toda esta etapa de pasar la batuta ya está Kate Bishop como Hawkeye y Elena Velova como Black Widow por ahí ya viene She-Hulk ya está Sam Wilson como Capitán América por ahí viene Riri Williams como Ironheart para reemplazar a Iron Man Jane Foster va a tener el martillo y entonces Thor Odinson ya no va a ser Thor sino va a ser Jane entonces ya nos toca despedirnos de la primera generación de Vengadores también los Young Avengers ya se están colando por ahí Kamala Khan América Chávez Wiccan y Spieth Amadeus Cho también podría ser una aparición quizás ya sea el momento de que lleguen los Nova Corps si veamos a Sam Alexander Miles Morales también por ahí se podría colar pero sí me imagino un Peter como jefe de los Young Avengers podría ser el Senior Officer creo que eso sería algo interesante de ver pero bueno de nuevo deja tu comentario de verdad me interesa mucho saber su opinión cuál fue su momento favorito qué los emocionó más les puedo decir que en la sala de cine que me tocó verla el grito por Andrew fue impresionante el grito de Toby creo que sí fue mayor pero no me esperaba el grito por Andrew la verdad es que me lo menospreciaron demasiado y sí fue muy bonito ver cómo se emocionaban ah me faltó mencionar que sale Matt Murdock y ya está Kingpin en Hawkeye entonces oficialmente Daredevil ya es parte del MCU con la mayoría de sus elementos supongo que después traerán a Punisher y a Jessica Jones y a posiblemente Luke Cage creo que Iron Fist no va a ser necesario y si traen a un Iron Fist va a ser el nuevo Iron Fist de los cómics no creo que traigan a Danny Rand pero esa ya es otra historia y ya no nos alargamos más recuerda suscribirte para que no te pierdas videos aquí en The Fortress y seguirme en Twitch twitch.tv diagonal comandante grayson87 ahí estaremos jugando jueguitos de lunes a viernes de 9 de la noche a 11 de la noche aproximadamente hora del centro de México y pues aquí trataré de que haya un video por semana para no dejar el YouTube sin contenido cuídense mucho disfruten no way home nos vemos pronto en otro video aquí en The Fortress hasta luego la próxima Gracias.